¡Solo queda una vela encendida en medio de la tarta que se quiere consumir! Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto, no parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. Una broma del destino, una melodía acelerada en una canción que nunca acaba. He tenido suficiente, necesito a alguien que comprenda. Estoy sola en medio de un montón de gente. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar en felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como un ángel de un ángel, quiero encontrar mi sitio. Quiero encontrar mi sitio. Todos los juguetes rotos, todos los amantes locos, todos los zapatos de Charol. En todas las casitas de muñecas donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo. Vuelve el espíritu olvidado del verano del amor Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí Como un alfuego en el mar, quiero encontrar mi sitio Solo encontrar mi sitio Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí Como un alfuego en el mar, quiero encontrar Mi sitio Oh Oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!